muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que se encuentren dios bendiga tu vida en gran manera estamos a martes 5 de octubre del 2021 sean todos bienvenidos a nuestro devocional el versículo del día el cual le hemos titulado una luz que vence a las tinieblas vamos a estar compartiendo en el nuevo testamento en los evangelios libro de juan capítulo 9 versículos 4 y 5 de la palabra de dios dice así me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo al leer estos versículos en profundidad comprendemos que jesucristo es la luz que venció a las tinieblas sabemos que desde el momento que el hombre pecó el mundo se llenó de tinieblas dios había hecho todo bueno todo perfecto en gran manera pero adán y eva cayeron en transgresión y esto trajo como consecuencia que las tinieblas cubrieran sus vidas y las próximas generaciones cuando hablamos de tinieblas ya son oscuridad ignorancia vacío confusión esclavitud espiritual desorden y por supuesto todo tipo de pecado pero llega jesús lleno de santidad lleno de amor viene a este mundo caído muere por la humanidad le quita el poder a la muerte y al pecado y se constituye así en la luz que alumbra nuestro caminar de igual manera hoy nosotros como hijos de dios debemos ser portadores de esa luz la luz de cristo la luz de jesús la luz del evangelio y conformar o ser parte de una iglesia poderosa que lleve esa luz a cada rincón de la tierra del planeta del mundo como si fuésemos faros humanos tratando de alcanzar aquellos botes que son náufragos o están perdidos en alta mar las tinieblas nunca pueden prevalecer sobre la luz porque la luz abarca todo y va mucho más allá de la pura letra o escritura estoy hablando del amor del bien la misericordia el perdón la esperanza la justicia y por sobre todo la manifestación del mismo reino de los cielos ahora para ser portadores de la luz debemos tomar como centro como eje y referencia al mismo señor jesús para luego comprender otros dos factores importantes así que el primer factor importante es que jesucristo es la luz del mundo como te compartía en juan capítulo 9 verso 5 entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo jesucristo es luz de vida justicia y esperanza del mundo el vino a dar luz sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor el segundo factor yo soy la luz del mundo repítelo yo soy la luz del mundo como soy yo también lo eres tú mateo capítulo 5 verso 14 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder una bombilla apagada no sirve para nada una vela apagada no sirve para nada una luz escondida no sirve para nada el señor viene sufre por nosotros muere en la cruz resucitó el tercer día y al ser en luz dejan nosotros una llama encendida para que logremos encaminar a aquellos que aún andan en tinieblas tenemos pues que cuidarnos de toda contaminación del mundo cuando digo contaminación del mundo hablo de ese viento frío que quiere apagar esa llama ardiente en nuestro corazón y en nuestro espíritu de luz el cual obviamente esa contaminación del mundo se representa en tinieblas por lo cual es necesario permanecer en luz la palabra de dios nos enseña que podemos caminar en santidad en amor en justicia en paz y que lo hagamos para con todos los hombres debemos cuidar cada día nuestros ojos nuestros oídos nuestros pensamientos y aún lo más difícil lo que hablamos para no permitir que ninguna clase de tiniebla venga a morar o se haga aliada de nuestra vida en el libro de lucas capítulo 11 verso 34 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tiniebla mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso serás un ser de luz como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor cuidemos pues bien o tratemos de asegurarnos que la luz que se vea en nosotros sea la luz de cristo y no sean una falsa expectativa una falsa luminosidad y que realmente sean tinieblas dice la palabra que hay caminos que aparentan ser derechos pero la verdad están torcidos romanos 13 13 dice que andemos como día y no en tinieblas y menciona algunas de esas tinieblas por ejemplo deshonestidad glotonerías vicios embriagueces robos mentiras lujurias contiendas celos envidias todo esto que te he mencionado son tinieblas la ignorancia la rebeldía la desobediencia a dios también se recomienda en este texto que no proveyamos para los placeres de la carne los placeres de la carne van en contra de la voluntad de dios y representan en el mismo modo también a las tinieblas y a la muerte por el contrario tiene que resplandecer la luz en sus vidas y cuando digo luz hablo de amor paciencia paz compasión juicio perdón misericordia santidad compromiso con dios y servicio a los demás ahora el factor número 3 la iglesia es luz en el mundo en el libro del profeta isaías capítulo 42 versículo 6 dice así yo el señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que aún moran en tinieblas esa luz que alumbra nuestro camino ahora opera en la iglesia por medio y a través del espíritu santo el señor nos ha comisionado como iglesia para que vayamos por donde vayamos el país la nación que sea hagamos discípulos y los bauticemos en su nombre empecemos por casa así que cada familia logre mantener esa llama logre mantener esa luz y que resplandezca para vida eterna la iglesia está llamada para ser santa pura comprometida con dios y principalmente ser luz en las naciones como reflexión lo que más anhela el señor es que seamos esa luz que alumbre el camino de la mayor cantidad de ciegos que no conocen el reino de dios y su justicia por el cual el mismo jesús ha sido nuestro primer ejemplo por tal razón él ha constituido una iglesia santa y poderosa para cumplir obviamente una misión poderosa el de alcanzar a todo el mundo que nadie quede excluido y principalmente ser esa luz en las naciones hemos llegado al final de este devocional me estaré despidiendo no sin antes invitarte que puedas estar visitando nuestro portal y sitio web www.evangelistafedrico.com y que también puedas estar dejando un like un comentario una sugerencia petición saludo o un gran amén en la cajita de comentarios si no estás suscrito a este canal hazlo ya no pierdas la oportunidad de que cada día te esté llegando un devocional una palabra de dios directa para tu corazón dios bendiga tu vida te saluda tu amigo el evangelista federico steinger chau chau